Vamos a Indonesia. Un oficial de seguridad de la comunidad de Yakarta fue alcanzado por un rayo mientras caminaba. ¿Ya vio la imagen? ¡Qué cosa tan terrible! Una escena de miedo. Luego se levanta este hombre y sigue su camino. De acuerdo con los reportes, el hombre solamente sufrió quemaduras en las manos y vivió para contarlo. Es que lleva el paraguas y los paraguas tienen la punta metálica que puede hacer la función de un pararrayos. El piso está mojado, así es que él se vuelve completamente con todo y paraguas el conductor de la electricidad. De miedo esta imagen allá en Indonesia.